Hoy, sacar dos cosas de él, es que le encanta Sri, se divierte, siempre me dice lo que pasa es que tú necesitas divertirte más haciendo Sri, ¿ok? Y no solamente la diversión, sino el conocimiento. Y hoy, tú tienes la posibilidad de aprender de alguien que tiene casi cinco años en este negocio. Es el fundador y pionero de un país hermano como el país de Costa Rica y cinco años que obviamente tú te vas a ahorrar en conocimientos y 70 mil dólares de educación. ¿Quién quiere esa información? Diga yo. Esta puede ser la información que te ayude a ti y a tu equipo a calificar a Punta Cana. ¿Qué más me puedes contar de él, hermano? Ya lo has dicho todo. Lo conocí en Cozumel. Tenía el rango de ocho estrellas y de hecho también estaba haciendo una capacitación con el señor Federico Sarmiento. Realmente Cozumel, para mí y para muchas personas en este salón de Perú, fue un cambio en 180 grados. Hoy en día él es parte del club del medio millón de dólares. 26 años de edad, uno de los jóvenes de mayores ingresos en redes de mercadeo en todo el mundo. Y está en esta compañía, viene desde Costa Rica. Así que por favor, quiero que le demos un fuerte, pero un fuerte aplauso a nuestro mestre de la compañía, Hernán Cajerón. ¡Gracias por ver el video! y le diga, yo era puntacar, no sé tú, y sin un fuerte abrazo, y un fuerte aplauso a ver por eso. Bueno, yo quiero que ustedes entiendan algo, más adelante voy a hablar más de eso, pero en estos negocios, en los eventos, es donde usted toma la decisión de llevar su negocio al siguiente nivel. En los eventos, es cuando usted toma la decisión, y literalmente usted llega y la rompe o se raja. Entonces yo lo quiero invitar a usted hoy, que saque todos los apuntes que pueda, todos los apuntes que pueda, que vea las cosas que al final de su cuadro, donde usted está apuntando, apunte una lista de las cosas que va a realizar, después de la información que usted ha aprendido de Nico, que va a aprender de mí, y que va a aprender de Federico. Muchas veces, uno va y toma un montón de notas en un entrenamiento, en una academia, en un seminario, y al final uno nunca hizo una lista de las cosas que va a aplicar en su negocio. Entonces yo quiero que hoy usted guarde, literalmente, cuatro o cinco cosas, que usted va a aplicar en su negocio inmediatamente mañana. Apenas acabé hoy el evento. Bueno, ¿se ha ido, sí o no? Sí. Ahora, para comentarles un poco, el día de hoy yo les voy a hablar de algo que nunca, muy poca gente ha escuchado esta capacitación de la ley, que se llama Puber Constructor. ¿Quién de aquí sabe que es Puber Constructor? Está bien, ¿verdad? Pues yo les quiero comentar algo que usted hoy. ¿Quién de aquí ha estado una vez reconstruyendo el negocio mal de una vez? ¡Vanta mano quien ha reconstruido el negocio mal de una vez! ¿Quién de aquí ha reconstruido más? Más de cinco veces el negocio. Hola, ¿cómo estás? Entonces yo quiero que ustedes entiendan algo, me voy a hablar de lo que es un poco lo que es el negocio, lo que le va a suceder, y lo que les sucede a toda compañía de todos los huelcitos en el mundo. Yo les voy a contar algo a ustedes hoy. Yo tengo un amigo mío, que se llama Carlos Acuña. Carlos Acuña es una persona que a sus 25 años es libre financieramente. ¿A quién le gustaría los 25 años ser libre financieramente? Pero por herencia. Los papás de ellos tienen la franquicia TOEYS en el centroamericano. ¿Sí saben qué es TOEYS? Sí, sí, no, es una franquicia más grande de juguetes. Y tienen más de 130 locales comerciales, en el centro comercial de Costa Rica. Carlos estuvo en la primera presentación que yo hice sobre mi casa. Es amigo. Se firmó hace dos meses. Cuando yo me hice 10 estrellas. Me dijo, no, voy a ver si esto funciona. Vele papá, me hice 10 estrellas. Ahora, lo que quiero contarle a usted con Carlos es que Carlos, su negocio número uno es TOEYS. Ahora, ¿ustedes creen que en una juguetería cuáles son los mejores meses de ellos? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Carlos me dice, Hernán, con la venta de diciembre igualamos nosotros 12 meses del año. ¿Está lógico o sí o no? Claro. ¿Qué quiero que ustedes entiendan? ¿Todos los negocios tienen meses buenos y meses malos o sí o no? Sí. Así es. Mi papá tiene un negocio de costura, hay de máquinas de coser, trae hilos, tijeras, todo el equipo que tenga que coser. Hay 50 años. Diciembre es un mes jodido para mi papá. Anda mal encarado todo lo que dice. Porque si nadie compra máquinas, regala navidad. Y el hombre la pulsea, pues ya es que la intenta, pero hasta no más puede. Ahora es a 31. No se da vacaciones, porque el hombre intenta hacer una venta, pero no hace nada. Entonces yo quiero que usted entienda algo hoy. Todo negocio tiene sus picos y sus bajos. ¿Está los colegios o sí o no? Sí. Ahora, yo lo que les voy a enseñar hoy son varias cosas. A ver si es para usted, ya que está bien interesante el tema. Les voy a enseñar un poco cómo ustedes pueden maximizar sus picos, minimizar las caídas. ¿Quién te da esa variación? Yo. Lo segundo, les voy a enseñar un poquito de técnica, cómo pueden agendar, cómo pueden cerrar, pueden involucrar a su gente. Y les voy a enseñar un poco del estilo de vida que después este negocio le puede dar. ¿Y quién cree que en esta vez hay que pasar la buena? Yo. Pero con tanta energía tiene los perros. ¿Qué pasa? ¿Lo bueno sí o no? Sí. Listo. Entonces, el modo Bob el Constructor. Actualmente yo en mi negocio, estoy como Bob ahorita, con pico y pala construyendo. ¿Quién está igual? ¿Quién está? ¿Quién está pareciendo a mí? Yo estoy construyendo. Y yo sé que voy a seguir construyendo, quién sabe, por cuánto tiempo, porque a mí esto me apasiona. Entonces probablemente para mí sí no son cinco años, sino van a ser cincuenta años. Yo voy a hacer de esos viejos que se paran en una tarima, se han ganado más de cien millones de dólares y tienen un sesenta años y están así naciendo. Yo voy a hacer de eso. ¿Quién haría esto por treinta, cuarenta años y se ha ganado más de cien millones de dólares? Yo quiero que usted entienda que hay gente que lo hace, muchísima. Muchísima gente en compañía más viejas, pero hay mucha gente que lo hace. Entonces, ¿Esto era yo? Ahora, los que no saben qué es eso, eso es la cerveza de Costa Rica, se llama imperial. Haciendo pirámides de pequeño. Siempre me ha gustado, por lo menos. Miren, es que esta foto, yo no puedo creer que yo la tuviera. Yo tenía mi foto de perfil en Facebook, me decís que orgulloso. Y yo no puedo creer en la verdad, o sea, cuando yo esta foto digo, increíble lo que es la ley de la atracción. Hacía pirámides y me gustaban las pirámides. Ahora, yo les voy a preguntar algo. Bueno, primero que todo, ¿cuántos años creen ustedes que yo tengo ahí? 18. 15. 15. 15. Usted es alcohólico, ¿verdad? Y te ayuda. Tengo 15. Tengo 15, ¿en serio? No estoy mentindo. Significa que la cerveza y yo somos amigos de hace matillas años, que vengo a mi estar. Voy a seguir cantando la cerveza. Ahora, más que todo les quiero contar algo. Esa pirámide se me cayó, ¿sí o no? Sí. ¿Ustedes creen que cuando la estaba haciendo se me cayó una vez o muchas veces? Muchas veces. ¿Y hasta cuándo yo me detuve de hacerla? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo usted sabe tener la cerveza? ¿Hasta qué? Hasta que lo logre. No importa cuántas veces de negocio se caiga, no importa cuántas veces la gente le diga que no me importa eso, lo que importa es que usted lo haga. ¿Hasta qué? Y yo quiero que usted vea y apunte qué quiere lograr usted en el primer semestre del 2017. ¿Qué quiere lograr usted en el primer semestre del 2017? ¿Qué quiere? Yo, por ejemplo, tengo muchas deudas. ¿Quién tiene muchas deudas? Yo me las quiero quitar de encima. Ahorita tengo más de 600 mil dólares en deuda. ¿Quién pudo dormiría tranquilo con 600 mil dólares en deuda? ¿De la mano quiere ser un poquito estresado? Y aquí yo la paso súper buena. Porque sé que tengo el vehículo para poder descansar. Así de seguro usted es la oportunidad de negociar. Y yo quiero que apunte ahí qué objetivo que viste en el primer semestre del 2017. Yo estaba almorzando con ellos hoy. Realmente la almorzada fue como 45 platos de comida. O sea, eso fue algo. Dos colombianos y un tico no se pueden sentar a comer comida peruana. Nunca más. Como cuatro piscos. Pero estuvo bien, bueno. Estuvo rico, ¿sí o no? Riquísimo. Ahora, más que todo lo que les quiero contar es que yo sentado ahí yo tengo las metas claras desde hace muchísimo tiempo. Yo hace muchísimo tiempo yo sé que yo voy a el 2017 en el primer semestre no sé cómo pero me toca de Rubí. ¿Y ustedes creen hasta cuándo me va a tener? ¿Hasta cuándo? Hasta lograr. Yo creo que usted ponga el objetivo que usted va a hacer que usted va a lograr y le va a dar hasta que lo logre. Sea consciente que para tener resultados toda una vida hay que trabajar. Ahora, antes de continuar yo les quiero contar algo a ustedes. Yo a este país le tengo muchísimo, muchísimo cariño. He venido cuatro veces al día de hoy y la verdad para mí ha sido una experiencia increíble porque yo les digo algo a ustedes. Yo aprendí a hacer redes y yo vendía. Yo me quedé en Estriba durante mucho tiempo gracias a la gente de Perú. Entonces un fuerte aplauso por eso. Yo estaba contando ayer en la cena con Lucho. ¿Quién sabe quién es Luis Vasco? ¿Quién sabe quién es Luis Vasco? Yo estaba con Luchito y yo le dije Lucho, ¿no se acuerda en Academia Costa Rica? Mi primera Academia fue Costa Rica, súper apasionado. No agarré un avión sino un Mercedes de 50 pasajeros. ¿Saben cuál es? Ahí. Y me tocó a la par de Lucho. Y Lucho era cinco estrellas si no me equivoco. Y era tres. Y yo me senté a la par de Lucho y yo literalmente lo bombardeé con las preguntas más tontas que hubo la hacer. Porque yo cuando me firmé en Estriba mi plan de acción ¿Quién sabe qué es el plan de acción? El plan de acción fue yo, ¿ahora qué hago? A la persona que me meto y me hace. De duro. Y yo, ¿pa' qué? De duro. Y yo, ¿y duro qué hago? Y me dice ¿Duró el teléfono? Llame. Y yo, bueno, toda mi tarjeta. Me rayó la tarjeta. Y yo, mi producto no sé cuándo va a llegar. Y yo, me estafó. ¿Quiénes de aquí están en la época que Perú no tuvo producto como por año y medio que se pongan de pie por favor a esas personas? La gente que estuvo desde la vieja escuela que estuvo cuando Perú no tuvo producto por más de un año. Que se ponga de pie por favor a la gente que estuvo en ese momento. ¿Uno? ¿Dos? Todos son los titanes que sobrevivieron sin producto. Un fuerte aplauso a todos ellos que se hicieron 20 años sin veros que se llamaron. Ahora, yo le pregunté a todo a Lucho pero vieron dos personas que no solo me enseñaron muchísimo sino se volvieron mis hermanos en el negocio. Así, para los que son menos, en Perú se hizo un negocio sin producto año y medio o dos. Cuando yo fui primer Dream Night que es un viaje a la casa del presidente y ahí me tocó a la par de dos peruanos de hecho y yo veía a uno que le tomaban fotos a la malaki y mi favor y brindó y todo el mundo se tomó la malaki y un soplo. Y yo veía que los dos peruanos le tomaban fotos le tomaban selfies y yo estoy locos peruanos que le picó. Y me hacen uno de ellos que ya tenía un año que es la primera vez que lo pruebo. Y yo, uy, hay que tener mucha creencia en eso para no hacer tanto. Cuando voy a ese viaje yo soy una persona con un algo un poco alto para que sepa, y no está mal. Usted tiene que aprender algo y se lo va a enseñar a ver sobre él. Usted tiene que considerarse el mejor del mundo pero tiene que tener la humildad a aprender de cualquiera porque usted no se considera el menor del mundo y nunca lo va a hacer. ¿Quién de aquí es amante de fútbol? ¿Ustedes saben que Cristiano no se considera el mejor del mundo ¿sí o no? Sí. ¿Me dice ¿se considera el mejor del mundo ¿sí o no? Sí. Y hace poco hubo una entrevista con Cristiano que me hizo muy sencilla me dice Cristiano no existiría si Messi no existiría. ¿Quién conoce a Zlatan? El sueco. ¿Se considera el mejor del mundo o sí o no? Se hace llamar God de Zlatan. Ahora hace poco vi el Instagram de él síganlo subió una estatua de Zlatan. Dijo cuando usted vaya a New York está la estatua de la libertad cuando usted vaya a Suez está la estatua de Zlatan. ¿Se la mandó a hacer en serio? Usted tiene que considerarse el mejor pero tiene que tener unidad también de cualquiera. y yo tenía una unidad frente a mucha gente de Perú y estas dos personas que están aquí que tal vez no se ven uno de los móviles es usted y el otro mija, y mire, denle un fuerte aplauso para los otros. Esa fue la última esquina de Perú ya estamos un poco más viejos no puse la foto de hace cinco años pero si ya la han visto éramos muy diferentes mi hija tenía demasiado pero ni se veía la cara pero esos dos son mis hermanos a distancia que tal vez no nos vemos siempre pero siempre sé que estamos viviendo y nacimos en este negocio en la misma situación en los tiempos de Abraham habrán testimonios habrán productos habrán resultados no había nada y literalmente ellos dos se arrancaron conmigo esto intenté ser normal pero era muy horrible lo de él ¿eso es cierto? ¿sí o no? ¡Sí! ¿quién de aquí quiere ser normal? entonces si no quiere ser normal ¿para qué le hace caso a la gente de la calle? ¿la gente de la calle tiene deudas ¿sí o no? ¡Sí! ¿la gente de la calle normalmente? le voy a contar que es una persona normal a ver si usted quiere vivir así el resto de su vida no está mal ni bueno ni mal yo en mi casa he invertido mucho dinero aquí pero a ver ¿cuántos cartones tengo? uno porque el cartón no da billete yo duré 5 años en la universidad creo que no tiene que durar ¿sí o no? para hacer 20 materias de 40 eso fue lo que yo duré en la universidad ¿la gente normal qué es lo que hace? ¿aquí hay tráfico ¿sí o no? ¡Sí! yo vine cuando del aeropuerto aquí duré hora y media les voy a contar que la gente normal son las 4 de la mañana a 5 ¿y qué suena a las 4 de la mañana a 5? ¡Baaah! ¿y a quién le sucede que pone 10 alarmas? ¿qué pasa? les voy a contar ¿qué le sucede a uno? no, no sé digo yo a uno uno pone alarmas a las 5 a las 5 y 5 a las 5 y 10 5 y 15 y uno es como tonto porque uno sabe ¿sí o no? entonces suena la de las 5 usted dice faltan dos más ¿sí o no? suena la de las 5 y 5 y usted uy weón queda una más y suena la de las 5 y 20 y usted dice ya voy tarde sale usted corriendo de su casa se come lo que sea si puede se baña corriendo porque usted sabe que se levantaba a las 5 le da tiempo de desayunar bien a las 5 y 5 le da tiempo de desayunar más o menos a las 5 y 20 mi hermano no come nada y llega usted se come lo que puede sale de la casa agarra el tráfico de una hora y media ¿sí o no? llega a su trabajo marca tarjeta entra a su empleo que no está mal entra a su empleo se queda ahí hasta el mediodía sale ¿y quién de aquí conoce gente que almuerza que no llega comida a la casa y come afuera por no hacer los almuerzos va a tener la mano pasa y come McDonald's Taco Bell no sé si aquí Taco Bell KFC cualquier comida rápida no tan saludable ¿qué comida venden aquí en la calle así como rápida? pero así como en la calle así como tíquica así como grasosa ¿cómo? ¿membos? ¿qué es eso? hamburguesas ah hamburguesas ¿membos? listo hamburguesas llega y se come un membo 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 ¿son ricas o son feas? con grasa entonces llega se come un esa cosa llega se come eso se va a seguir trabajando y ¿quién cuando se come uno de esos llega después del bebé y ya no quiere trabajar? ¿le ha pasado eso alguna vez? mentiroso ¿verdad? llega usted se come eso sigue hasta las 5 de la tarde sale a las 5 del empleo marca tarjeta se va y se come un tráfico ¿de cuánto tiempo para la casa? 45 minutos una hora llega a la casa se pide algo a domicilio o expreso se come cualquier cosa que haya ahí y se sienta frente al sistema educativo el idiota ¿ustedes saben cuál es el sistema educativo un idiota? ¿ya no es el televisor? ¿o le hace el celular? ¿se cae? ¿qué le ha pasado que se haya un video ahora en Facebook que me levanté la mamá ahí viendo? listo ya ahora está en la chat entonces uno viene historias 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 listo ¿se queda usted ahí? para no pensar en nada ojalá se encuentre un video en en Facebook se lo echa y le sale otro y le sale otro y cuando se dio cuenta se le queda el celular sin batería ¿a quién se quedó sin batería en el celular? y eso es como si acabara el mundo después de eso usted hace eso para no pensar en su vida literalmente para extraerse para relajarse usted ya llega a las 7, 8, 9 10 de la noche se va a acostar de nuevo y al día siguiente martes ¿qué sucede? llega el viernes y el venezuela la arma a las 5 de la mañana de las 10 que pone uno y como es viernes uno se levanta la primera porque es viernes y uno dice llegó fin de semana el lunes ¿quién el lunes se levanta con pereza el lunes honestamente? y ya el viernes ¿quién está más contentito? porque viene fin de semana entonces llega usted el viernes se pone contento se alega feliz mañana es sábado ¿quién le toca trabajar los sábados que estén aquí delante de la mano? mis pesas para todos ustedes llega el sábado llega mi misma historia para los que toca sábado y llega domingo y domingo no la pasa de más sábado no sé si usted sale domingo se levanta tarde domingo está contento domingo está feliz ve el partido de fútbol todo el tema y llega domingo a las 10 de la noche y ya usted piensa en qué más que tarde la pereza de ir a trabajar y la pereza de madrugar levantarse temprano otra vez ¿y por cuánto tiempo la gente vive eso? ¿por cuánto tiempo? y para la gente que es milenial ¿por cuánto tiempo lo van a vivir ustedes? por toda la vida porque no hay pensiones entonces honestamente ¿quién de aquí quiere ser normal? ¿quién quiere ser normal? ¿quién quiere ser normal? ¿quién quiere ser normal? entonces yo me di cuenta de eso ¿para qué ser normal? si la gente normal hasta tiene varias relaciones los divorcios van en aumento ¿y saben por qué la gente se divorcia hoy en día o no saben? ¿saben por el mayor índice de divorcio en el mundo? ¿por qué es? por la plata por plata por extra de dinero entonces tal vez el dinero no sea para lo que sea importante pero si uno el dinero le quita un peso o uno de encima ¿sí o no? levántame la mano ¿quién dice que sí o no? entonces eso va a ser anormal y no ser normal dejar de seguir la corriente y ir en contra de la corriente hay que ser como mayor ¿a quién ha tocado eso alguna vez? haz los deberes haz POPs escucha el audio lee el libro hace ejercicio ¿quién ha pasado por el ejercicio alguna vez? que me lante la mano uy ahora en diciembre da más pena el hacer ejercicio ¿ah? llegueguinero usted llega se pone el pantalón que es aquí usted muy huevo muy mal y fácil entra el Facebook ¿a quién le paren? le voy a decir algo yo quiero ¿a quién ha pasado cuando está a dieta? ¿a quién de aquí se ha puesto dieta alguna vez? ante la mano que no haya hecho dieta y a quién le ha pasado que sale con los amigos y van al lugar menos saludable y usted dice uy ya está el menú de cosas están acensaradas y usted como que parece que la borraron del menú ¿no era peor? ¿qué quiero decir con esto? yo creo que usted ya aprenda algo si usted no se puede liderar usted mismo usted no puede liderar a nadie si usted no puede ni siquiera liderarse usted para hacer las cosas no va a poder hacer que nadie las haga porque lo único que usted tiene control es sobre su actividad diaria y las cosas que usted realiza usted no tiene control sobre la gente que usted tiene en su organización entonces una vez les toca a ustedes comenzar a manejarse ustedes juntos pequeños cambios al día los ponían a ustedes a las piezas estrellas la gente me dice es que nadie va a ver esto sin huevos y usted no va lo están duplicando Hernán es que nadie lee mi organización pero ¿cuántos se le yo sé este año? ¿se los libros? también lo están duplicando Hernán es que miente siempre el gatar de eventos y usted también se duplica ¿sí o no? si usted no puede ni siquiera usted comprometerse cuando llegan temprano con leer un libro yo le voy a decir ¿a quién le gustaría leerse tres? ¿a quién le gustaría leerse doce libros al año? ya tomé la mano ¿sabe qué le toma usted? diez páginas al día diez páginas al día trescientas páginas al mes yo le digo a algunos de ustedes yo en mi caso soy malo leyendo ¿a quién la pereza leer? yo un libro trescientas páginas y le digo vete motear un motivo pero ya agarra el hábito diez páginas al día diez páginas al día diez páginas al día diez páginas ¿a vienen cuántas veces hay que hacer eso? ¿cuántas? todos los días ni con lo de hábitos yo ayer me quedé hasta las una de la mañana más o menos llegamos de comer y hay una persona me hizo bullying que se llama Carlos González ¿saben quién es Carlos González? 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 y me levanté hoy a las ocho de la mañana más siete y media me tomé la chip y a las ocho estaba corriendo porque las cosas los resultados en la vida se hacen trabajando todos los días y no cayendo como mero comienza a liderarse usted mismo la acción es la base primordial de todo éxito en la vida de todo éxito ¿qué quiero decirle a usted? yo veo mucha gente en Perú y en Sri que se ha leído tiene cincuenta maestrías en libros de Maxwell ha llevado cien en un seminario de crecimiento personal ha llevado cien en un seminario de inteligencia financiera ha llevado cien en seminario de cómo capacitar en público ha leído cien y un libros ha escuchado cien y un audios y sigue cobrando cero dólares ¿qué conoce a gente así que me levanta la mano? ¿qué le quiero decir con esto? y quiero que usted sepa el conocimiento sin acción nos lleva a la frustración conocimiento sin acción nos lleva a la frustración y la depresión vive la depresión viene por la falta de acción si usted no hace nada se deprime ¿quién de aquí ha terminado la relación alguna vez en su vida? adelante la mano que han terminado más de una en su vida y se termina la relación y se quedan a casa viendo películas de amor ¿qué les sucede? ¿ustedes se lo piensan en ese desgraciado ¿sí o no? a cambio si usted llega sale a la calle pasa con sus amigos comparte se despeja ¿qué pasa? ¡se buscó otro desgraciado! ¿sí o no? así es entonces ¿qué pasa? yo quiero que usted entienda y le quede claro también hay otras personas que se les ha caído el negocio ¿quién de aquí alguna vez se les ha caído el negocio? déjenme un aplauso porque están haciendo algo se les ha caído el papel por eso hay gente que dice tú me gustan que uno que yo cae el negocio ¿por qué? para que sepan se me ha caído más de una vez nunca me he caído siete pero más de una vez se me ha caído tú me dices siete y nunca me he caído pero más de una vez se me ha caído un año estuve ocho, siete ocho, siete ocho, siete año ocho meses y cuando esas nueve estrellas una era mentira me estafaron no existen las nueve estrellas y después me hice nueve y duré dos semanas y nueve me monté en diez y yo ¡qué increíble! un año y ocho meses pasé nueve y dos semanas y nueve yo le quiero decir algo a usted si usted está en depresión es porque usted está es exceso pasado está viviendo exceso pasado está visualizando el resultado de su pasado porque la depresión es exceso pasado si usted está muy ansioso la ansiedad es exceso futuro y si usted está feliz la felicidad es exceso presente entonces comienza a disfrutar su presente y comienza a disfrutar su proceso como dijo Nico no importa si son siete años ni si son diez años lo que importa son los sueños que usted va a alcanzar con esto ahora una de las cosas que más me gusta es que mucha gente me dice Hernán yo no sé si el negocio lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal yo no sé si las cosas están funcionando o no están funcionando y yo le digo a usted lo que no se mide no se mejora si usted no mide su actividad diaria usted no va a saber si está haciendo bien o mal las cosas claro con eso sí o no sí ahora ¿quién ha visto esta hoja que levanta la mano? pucha yo soy bueno Dios mío ahora ¿quién la ha realizado? uy la mitad de levantar la mano la bajaron la gente me pregunta a mí Hernán usted sigue haciendo el club 180 yo di obvio puenpón lo que funciona no hay que dejarlo de hacer el mes pasado yo todos los lunes y la gente me dice Hernán ¿y cómo hace para que su gente la haga? muy sencillo leí del ejemplo todos los meses apenas inicia el mes ¡tum! le subo en todos los grupos en todos los whatsapp mi hoja de grado del mes porque el líder lidera con el ejemplo no con la boca hay muchos líderes en sí que solo con la boca 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 pero los pies de ellos nunca se mueren la cambio yo en mi caso este mes solo este mes ya patrociné dos personas directas ¿no de 100 dólares quita el prendedor? eso no existe ¿haben y con cuánto patrociné yo? mil un negocio que te permite generar millones de dólares lo vas a vender por 100 dólares deja prostituir tu negocio y comienza para elevarlo a tu negocio entonces yo les quiero contar algo a ustedes para los que nunca han visto esto hay un video en YouTube que se llama Club 180 lo pueden ver ahí les va a explicar y les digo por favor el 2015 arranquen esto yo subí el 2015 pero es que les voy a contar que me pasó yo les voy a contar algo que yo les subí a mi gente bueno ahí lo tengo en el celular se lo puedo enseñar después pero yo les pasé a mi gente que en el 2015 fue la vez que yo me caí más duro en este negocio en enero de 2015 yo en enero de 2015 amanecí en rango 6 estrellas y yo nunca me había caído de 7 porque me había vuelto un líder de palabra no un líder de acción mi negocio si fue al suelo tenía 179 personas activas en mi pena de pago eso para mí era el suelo 179 personas activas en mi pena de pago y yo huevo reuní a mi gente les pegué en una regañada una puteada los maté los dije de todo y yo ese día la compañía compró un paquete de mil dólares lo compré yo tome me lancé y la siguiente semana patrociné 5 eso fue en mi 2015 yo se rendió en mi 2015 con más de 2.500 personas en mi pena de poder y con más de 1.200 en mi pena de pago porque decidí liderar con la boca y no decidí liderar con los pies y la boca en la boca y fue por esto todos los meses arreglentaba 200, 300, 400 grados todos los meses y para los que nunca han hecho se las voy a explicar por encima porque para eso está el video mes libro que va a leer en el mes cantidad de POP que está realizando en su mes que está realizando no me diga Hernán llevo un invitado entonces cuento un grado si llevo 10 invitados son 10 grados no sea tan bajo es una hora de vuelo ¿qué me refiero con eso? si usted monta a 30 personas en un avión ¿es una hora de vuelo? ¿sí o no? entonces por hora de vuelo por POP realizada o POP que usted asiste con invitados no que asiste a ver aquí también hay un mal de club social los planes de acción que está realizando los eventos masivos que está asistiendo la cantidad de audios y eventos de cine que está viendo cada POP vale 6 grados cada audio vale un grado cada bonus que son todos esos que están aquí valen 6 grados el libro si se lo lee le quita 30 grados si se lo lee no le quita nada y la idea es que usted sume 180 grados al mes si usted hace esto yo le garantizo que su negocio camina garantía garantía yo primera cosa que yo busco para trabajar con la gente es que está haciendo el club 180 si la persona no se está midiendo como se está trabajando yo no trabajo con él en mi caso porque si o no es mejor dedicarle el 100% de su tiempo a una persona que el 10% a un montón de personas ¿quién considera como yo que no dedicarle el 100% de su tiempo a una persona? honestamente hay que enfocarse en la gente es de cuáles en algo el 10% de la gente mueve el 90% de su volumen solo un 10% caerse 7 veces y levantarse 8 un niño ¿hasta cuándo se levanta? ¿hasta cuándo? hasta que camina no importa no importa cuántas veces se equivoques o con qué lentitud progreses sigues estando muy por delante de los que ni siquiera lo intentan entonces no importa si usted lo está haciendo mal ¿quién ha tenido sueños que han hecho todo mal? ¿cuándo han tenido esos que hacen todo mal? a veces dice este no aprende y la gente me llama Hernán ¿qué hago con él que hace todo mal? llama mal invita mal y yo le digo preferís a él que está haciendo todo mal pero está haciendo y que han tenido esos que no hacen nada todo levanta la mano yo prefiero el que está haciendo todo mal porque no está haciendo nada entonces no importa si la gente está haciendo mal las cosas poco a poco irá aprendiendo poco a poco no importa si lo hacen mal tranquilos que lo hagan mal déjelo que se golpee déjelo que se caiga déjelo cuando él quiera aprender él va a comenzar a hacer las mismas cosas no se queden consumidos ¿quién ha visto ese video alguna vez? antes de la mano lo puse en el último receta que yo vine ¿quién de aquí le ha ido a la altura? las alturas ¿quién ha ido a las alturas? listo yo les voy a contar algo no puse el diván naranja no puse el diván pero si hay que hacer de bullying Iván es un socio mío nos fuimos cinco personas para Las Vegas hace tres años estuvo bueno si vives a Las Vegas ¿quién te ha ido a Las Vegas alguna vez? ¿quién era a Las Vegas? ¿quién nos acuerda de la noche de Las Vegas? bueno ese día nosotros fuimos a tirarnos de un edificio ya lo van a ver Iván se quedó el último y no se tiró ese día no lo subió pero les voy a poner esto eso es lo que viene ¿saben que no le pusieron a los? ¡Woohoo! and we're gonna take pictures let's take back the sun 31, 2, and 3 all back 50 seconds on ¡Woohoo! let's go right here right hands left hand right hand right hand left hand okay another safety check there you go good 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 there you go right hand there close on the hip and we'll do your countdown okay 3, 2, 1 jump woooooo 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 El miedo es exitoso No existe No hay ninguna persona Mediosa que haya sido exitosa en el mundo El miedo es el buen amigo del fracaso No importa que vos tengas miedo de hacer las cosas Hazlas No se detenga a pensar que va a pasar Simplemente hágala Esa persona que usted tal vez no le ha ido en el aeropuerto Esa persona que tal vez usted tuvo la oportunidad de conocer Puede ser su próximo Y esa estrella Gente hay todos los días en la calle Para filmar Usted verá si usted le habla o alguien más le habla Mis últimas cinco firmas Hay dos Es más, Fede ya conoce mi última firma, ¿cierto? Fede, yo ya no la conozco en persona Muy buena ¿Quién es usted de firmarse ahí que usted no conoce en persona? No la conozco Mis últimas tres firmas no las conozco Simplemente porque se me hizo un juego de miedo De hablar de la gente desconocida Volviendo a Riera Maya Me firmé a la persona que venía a la par mía en el avión Con mil dólares Una hondureña De Riera Maya Les cuento algo Ahí viene cuántas veces mi hija la ha visto El avión de Riera Maya El Salvador Nada más Y eso sea mío En Tegucidad Tiene que dejarse en mi hablar de desconocidos Porque yo le voy a decir algo En este negocio hay que firmar mucha gente Ponga ahí, hay que firmar mucha gente Ponga ahí, hay que firmar mucha gente Ponga ahí, ponga mucha gente Y ojalá ponga mucha mayúscula Mucha El día que usted aprende a firmar gente Es el día que usted toma control de su negocio Y de poner su negocio en el mando de sus socios Ahora ¿Quién ha tenido un negocio así alguna vez? Uy, uy, uy ¿Sabes algo así? ¿Quién no se montaría en una montaña rosa sin locos? Ahí todos se montarían ¿Quién sí se montaría en esa montaña rosa con una felicidad en la vida? Ahora, les voy a contar que es tri para muchas personas A mí no me pasó Pero llega la persona nueva Entra aquí Siete estrellas primer mes Dos estrellas segundo mes Ocho estrellas ¿Quién ha vivido eso alguna vez? Levanta la mano sin vergüenza ¿Usted ha vivido alguna vez eso? Usted tiene que aprender algo hoy, ¿ok? Para que no se sienta mal Es normal Tranquilo, son normal Su nivel Su negocio Cuando usted baja la acción Cuando usted baja el trabajo tan duro Su nivel de ingreso va a su nivel de conocimiento Entonces, cuando usted pega un pico así Probablemente usted no está durmiendo Usted está produciendo todos los días Pero usted no la ha metido acá Y lo otro que le quiero decir Es que hace poco Yo estaba con una persona que se ha generado más de 4 millones de dólares en redes Y yo le pregunté a él Disculpe, una pregunta Y me hace que Yo le dije ¿Por qué yo no paso de más de las 3 mil personas activas bajo mío? ¿Quién ha pasado eso? Que no pasa cierta cantidad activa bajo de ellos Levanta la mano Y usted dice Bueno, llego a 15, 30, 50, 100 Y no para el suelo Que cosa más increíble Y vieron dos cosas que él me dijo La primera Primero Usted no pasa más de 3 mil Porque todavía no tiene liderazgo para influenciar a más personas Tienen que trabajar más en usted Y más en el liderazgo de su red Porque según el liderazgo de la red Así va a ser el liderazgo del Terquito Y según la velocidad del líder Va a ser la velocidad de la organización Y comencé a trabajar en mí, en mí, en mí, en mí, en mí Y comenzaron a hacerse cada vez mejores los titanes Que tengo en mi organización ¿Qué conoce a Héctor Quiroz Canduro? ¿Qué hora hace poco? Es un monstruo No han visto a Winnie Rich Es otro monstruo Y eso que no han visto los no estrellas Porque son de monstruos Porque ellos comenzaron a trabajar La gente un día Fede me preguntó Me acuerdo bien Mandó un WhatsApp No se acuerda Me dijo ¿Qué fue lo que pasó en Costa Rica? Que estaban súper estancados Y ahora se hizo todo el mundo Y esa estrella Y todo el mundo hizo estrellas Y yo le contesté a Fede Fede Son cuatro años Yendo a academia Leyendo, estudiando Estoy estudiando Si no la reventamos algún día Y nos servimos para esto Tenemos ya cuatro o cinco años Dándole Si después de cuatro o cinco años Está haciendo presentaciones Todos los días Usted no se hace bueno Busca otra profesión O sea, ya manda huevo Ahora ¿Qué pasa con mucha gente Cuando tiene esto acá? Emocionalmente se va al suelo ¿Quién sabe emocionalmente Alguna vez en el sol El estrellante, hermano? ¿Y a quién ha pasado Que la calle es más dura Lo que lo piensan? Yo les voy a enseñar hoy a ustedes Que ustedes creen Su reja de seguridad Para que su negocio No se vaya tanto al pico Porque van a haber subidas Y van a haber bajadas Van a haber como una montaña rosa Pero hay una manera Que se tenga una valla de seguridad Para que esa bajada No sea tan dura ¿Y a quién se lo voy a enseñar? Consumidores La red de seguridad La red de seguridad Es consumidores Ahora ¿Hay que seguir firmando Ejecutivos, sí o no? Sí Porque si no, no vienen Los consumidores En este negocio Usted lo puede hacer De tres maneras Usted o consume un producto O entras en el negocio Con quinientos o mil dólares Ya Esas son las opciones ¿Por qué? Porque yo no entiendo Cómo ustedes Pretenden Cómo una persona Pretende hacer un negocio En el cual Ni siquiera tiene testimonio En el propio producto No tiene producto Para demostrar a la gente ¿A quién le parece lógico Eso lo que usted está diciendo? ¿Está lógico, sí o no? Sí Obvio Yo le quiero contar Algo a usted con esto Con parte del consumo Nosotros Y me incluyo Yo pecador en esto Hemos hecho un negocio Para la minoría Y no para la mayoría ¿Por qué? ¿La minoría O la minoría De gente va a ir a eventos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Minoría o mayoría? ¿A quién le ha gustado Para la gente De ellos vaya a ir a eventos? Dándome la mano Tal vez oye Usted es ese socio Que nunca va a ir Y vino De aquí sentado Diciendo Este tico Que me está hablando A mí regañado ¿La mayoría O la minoría De gente lee libros? ¿Mayoría O minoría De gente CPOPS? ¿Mayoría O minoría De gente prospecta? ¿La mayoría O minoría De gente Puede consumir el producto? ¿Mayoría? Entonces comencemos A hacer negocio Para la mayoría Y no con la minoría Dejemos de vender Free como un ingreso De libertad financiera Y comencemos a vender Free como un ingreso Adicional Porque les voy a decir algo Todos ustedes Están aquí Quiero que se den Un fuerte aplauso Es porque están Con comprometidos Para esta oportunidad Ahora Porque si quiero Que estén muy claros Y les tienen que Quedar así clarísimo La minoría O la mayoría Se hacen 10 estrellas Porque solo la minoría Está dispuesta a pagar el precio Por eso Por eso quiero que los Dejemos un fuerte aplauso A todos ellos Por favor Ahora Ahora ¿Qué quiero que comencemos a hacer? Envocarnos en negocio Para la minoría Comencemos a Envocarnos en negocio Para la minoría Comencemos a Envocarnos en negocio Para la minoría ¿Cómo hago eso? Hoy en día Yo tengo un objetivo En los primeros 60 días De mi socio nuevo En los primeros 30 Tengo uno En los primeros 60 Tengo uno Yo se los voy a compartir A ver si se los quiere duplicar Yo voy a buscar Que mi socio nuevo En los primeros 60 días Busque 10 consumidores 10 10 consumidores Y voy a buscar Que en los primeros 60 días Busque 12 ejecutivos 12 Y 10 Eso es lo que yo voy a buscar Con mi socio nuevo Porque la gente Cuando habla ¿Quién de aquí Le han hablado mal De estudiarme una vez Con delante de la mano? ¿Le han hablado mal Del producto o del negocio Normalmente? Comencemos a tener Más estimado del producto Comencemos a enseñarle Que es el producto a la gente Las pasadas estoy En un lugar Y un amigo mío le dice Ay eso es real Que un amigo se compra Un Excel Y hace así Eso no funciona Y yo lo escuché Y mi amigo ya se va a pelear Con el yo Tranquilo Yo le dije El producto o el negocio ¿Qué más hace? El negocio Y yo el producto Ya lo probo Y me hace No Y acaso Estoy que es una compañía De salud Bueno ¿Sí o no? Sí ¿Y el producto ¿Es bueno o es malo? ¿Quién tiene testimonio En su familia? Tiene hasta la mano ¿Ya? Buenísimo Ahora Les voy a enseñar Algo antes de esto Vamos a ir A tiempo Ok listo Les voy a enseñar ¿Quién quiere aprenderse Hoy a ganar 20 dólares 20 dólares Hoy? Hoy 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 Les voy a enseñar Hoy como lo pueden ganar Ok Hoy Les voy a enseñar Como usted puede ganar Rata en stream Ahora Una de las cosas Que yo me he dado cuenta Es que la gente El miedo más grande Que tiene este negocio Es esto Voy a ver La gente Le ha miedo el celular ¿Quién ha tenido Que hacer Llamar a personas Y le pasa La de Facebook Tienen que hacer De todo menos Hacer la llamada ¿Quién se la pasa Alguna vez Que me la ante la mano? A mí siempre me pasa Yo estoy río Uy Entonces les voy a enseñar A llamar Ok Les voy a enseñar Cuatro llamadas Que nosotros utilizamos Para que ustedes Las puedan utilizar En su negocio Primera llamada Dos de negocio Y dos de producto Vamos a la primera Lo primero que usted va a hacer Es saludar a su invitado Cuando una Quien de aquí Agenda por mensaje de texto ¿Quién agenda por mensaje de texto? ¿Quién agenda por Llamada telefónica? Ahora Si usted agenda por Mensaje de texto Y usted agenda así Por eso nadie le llega Hola Pavo ¿Cómo estás? Bien bien Le pone ese Bueno le pone ese Cine en Whatsapp Hola Pavo ¿Cómo estás? Este ¿Ayer qué fue? Martes Este martes En el colegio médico A las 7 pm Vamos a tener una presentación Con tres invitados internacionales Te invito a que llegues Son súper buenos Bla 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 Doble chica azul ¿Qué le ha pasado eso? Eso no funciona Lo primero que usted Tiene que entender Cuando usted agenda Tanto por teléfono Como mensaje Es una conversación Entonces Primero vamos a saludar a la persona Hola Pavo ¿Cómo estás? Lo segundo O le dice a usted a la persona Como sea En Costa Rica es May, 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 may En Colombia es marica Ya no sé No sé cómo le hagan a la gente ¿Cómo sería? Hola Pavo ¿Cómo estás? Lo segundo que usted va a hacer Es buscar disponibilidad De tiempo a la persona ¿Le voy a contar esto? O sea no hay que contárselo ¿Qué pasa Pavo? Voy a embarcar Quien sos el miembro No importa ¿Eh? Le voy a contar algo Digamos Que a Cristian No a Nico A Nico Digamos que a Nico Hay dos muchachas Que están enamoradas de él ¿Claros con eso? Y hay una que a Nico No le gusta que Nico Y se vuelva una más fea ¿Ok? Pero muy buena gente Entonces Me ha pasado Entonces Digamos que Las dos le están escribiendo Ahora Le ponen a él Nico Saldamos el viernes Si a Nico No le llama la atención ¿Qué dice Nico de una vez? Se inventa cualquier excusa Ahora Si le dice Nico ¿Cómo has estado Por dicha? Nico ¿Qué planes Se les hace el fin de semana? Nada Salgamos el viernes ¿Más agarrados ¿Sí o no? Y ya Nico Ahí después Se ve como le cancela Y se sale Pero eh O se toma unas de pedas A ver los embelleceadores Y todo bien Pero Una vez Siempre se comienza igual ¿Claros con eso? Ahora Muy sencillo Yo lo llamaría Nico Hola ¿Cómo estás? Vive por dicha Nico Miras que me voy a verte Mi hermano Para ayer ¿Cómo andas el viernes de tiempo? Estoy en julio Sábado Sábado libre Bueno ¿Para qué? ¿A quién ha dicho para qué? Alguna vez Darte la mano No bueno Para tomarnos un café Pueden decirle Para tomarnos un café Lo que ustedes quieran ¿Ok? Y le digo Nico No, no Para volvernos Mami Miras que estoy arrancando un negocio Y me gustaría mucho Que fuéramos socios Eso sí No te prometo nada Quiero que primero nos reunamos A ver si podemos trabajar juntos ¿De qué? ¿De qué es? Bueno, por eso mismo Quiero que primero nos reunamos A ver si podemos trabajar juntos ¿Quién cree que la puedo utilizar Esa en la otra mano? ¿Quién cree que eso La hace el billetito? Ya Primera Segunda Nico, ¿Cómo estás? Bien por dicha Nico Miras que me voy a verte ¿Cómo andas el tiempo de esta semana? ¿Puedo tal y tal día? Excelente ¿Para qué? No, Nico Para que nos tomemos un café Y mostrarte un negocio Que estoy arrancando Y me des tu opinión ¿Alén entrego su opinión? ¿Sí o no? Hernán ¿Qué tipo de negocio? Nico ¿Vos sabes que son gris espacios? No tengo ni idea sobre eso Mañana te explico yo Doctor ¿Cómo está? Bien por dicha Doctor Miras que me voy a verlo ¿Cómo andas el tiempo de esta semana? ¿Puedo tal y tal día? Excelente ¿Para qué? Hernán No, doctor Es que estoy arrancando un negocio Me gustaría mucho tu opinión médica ¿De qué tipo de negocio? Hernán Doctor ¿Lo se saca de medicina yorveda? Sí ¿Excelente sobre eso? No ¿Excelente sobre eso? ¿Sencillo sí o no? Sí ¿Sí o no? Sí Listo ¿Consumidores? ¿Quién de aquí ha tenido? ¿Quién de aquí quiere afirmar a gente Que le ha dicho que no? Levántame la mano Que quiere afirmar a gente Que le ha dicho que no Eso es para gente cercana Y con esto puede ganar plata Hoy Nico ¿Cómo estás? Bien por dicha Nico ¿Te acuerdas de que es el negocio Que yo te hablé? Y ahí el man le va a contestar Sí Y yo Nico Tranquilo No es nada para nada el negocio Nico Mira Nico ¿Vos tomás café? Claro Nico Vieras que la acompaña Un café buenísimo Nico Y necesito un testimonio De una persona cercana a mí ¿Vos crees que puedas Y quieras Apunte Que puedas Y quieras Ayudarme a comprar Una caja de café Claro ¿En a mí cuánto sale? Bien la tarjeta Y por teléfono ¿Firmó? ¿Sí o no? Sí Listo ¿Quién quiere llamar a referidos? ¿Quién quiere aprender A llamar a referidos Y con eso termino esto? Listo Fácil Nico ¿Cómo estás? Bien por dicha Nico ¿Vieras que me voy a verte? Bueno Nico ¿Cómo estás? Bien por dicha Nico Digamos que Nico Me dio referidos ¿Ok? Nico ¿Vieras que tu número Me dio Federico Sarmiento? Federico acaba de comprar Una proteína muy buena Que está entrando al país Nico Y cuando comprar La proteína Federico Se ganó Tres Espacios Para tres personas Que tengan un entrenamiento personal Este sábado A las 10 de la mañana En tal parque Nico Ya dos personas Confirman Que da solo tu espacio ¿Irías? ¿Listo? ¿Sí o no? Y se puede decir A las cremas A las cremas y tal ¿Aquí hay cremas? Sí ¿Verdad qué pasa? Usted compra las cremas Pau ¿Cómo estás? Mi miembro Dicha Pau ¿Vieras que tu número Me lo dijo Fío? ¿Sabes quién es Fío? Y claro Pau ¿Vieras que Fío? Queda comprar unas cremas Que están ganando el país Y se ganó Tres faciales gratis Ya dos amigas Confirmaron Son los que a un campo Para este viernes A las 5 de la tarde Pau ¿Vos podrías Sigue el facial gratis? Sí, claro ¿La gente le gusta Las cosas gratis ¿Sí o no? Sí Listo Y llega ahí Les demuestra Y toma su paquete Y mira Para que se vaya Listo Vamos pasando Rápido Ya me estoy sacando Ya me quedé sin tiempo Cuida a tus clientes Seguimiento a los clientes 1-3-7-15-28 Al día que la persona Compre el producto Usted va Es más Pregunta muy sencilla ¿Por qué la gente Va a comprar el producto Y no otra marca? ¿Por qué la gente Va a comprar el producto Y no otra marca? ¿Quién quiere decirme? ¿Quién quiere decirme? Pues va a abrir ¿Por qué? Por cómo trates a los clientes Servicio a la gente Entonces el día Que él compra los productos Yo le enseño Cómo se consumen A nuestros diálogos Llamo a él ¿Cómo le ha ido? Si le ha ido mal Le digo tranquilo ¿Cómo lo estás tomando? Estoy tomando la chica con leche Lo tienes que tomar con agua Cabezón ¿Ya? Siguiente Y le cuento A los siete diálogos Llamo para pedirle referido Mira cómo te ha ido Excelente Perdí ya dos kilos Buenísimo ¿Vos tenés algún amigo Que le pueda servir también Para perder peso? Claro De abrir los contactos Listo A los quince días Le llamo para meter El autoconsumo Y para empujar El más consumo Por ejemplo Si el mal compra Un batido Y ya está casado Yo a los quince días Le llamo Mira amigo ¿Cómo te hago con los batidos? Excelente Mira vos ¿Qué café tomas? Tomo tal y tal marca Excelente Vieras que la compañía Está lanzando uno buenísimo ¿Qué te parece? Te lo agrego Para el próximo pedido tuyo Y el consumo Pasa un batido Un batido con una cara de café Siguiente A los quince días A los veintio ocho Ya lo llamo Para hacer el reconsumo Y se acabó Después hay seguimiento Cada quince días ¿Claro con eso? ¿Sí o no? Sí Listo Esto lo voy a leer Si usted quiere mejorar Sus números en el negocio Tiene que aumentar Estas tres cosas Número de ingresos Nuevas por mes Volumen de pedidos Y frecuencia de pedidos De la gente Suba estas tres variables Y su negocio Va a aumentar un 33% En el siguiente mes Eso sirve para los empresarios Tradicionales también ¿Sabe cuánto me costó Aprender eso? Seguir mil dólares Se los estoy regalando Eso es Costa Rica hoy Yo cambié el chip De mi negocio Diciembre han entrado 345 personas Y 97 ejecutivos Casi 250 consumidores Yo sueño el día de mañana Cuando por cada ejecutivo Que entran Entre 10 consumidores En mi negocio Esos son los números míos Antes de iniciar La capacitación ¿Qué fue lo que me di cuenta? Que es más fácil Liderar a 100 personas Que a mil ¿Sí o no? Si yo me firmo el ejecutivo Y cada uno trae 10 consumidores Tengo 10 personas Si me firmo el segundo Y cada uno trae 10 tengo 20 Si me firmo el tercero Y cada uno trae 10 Tengo Ahora Es más fácil Liderar a 100 Entonces ¿Quién de aquí le gustaría Hacer una organización De mil personas Para el próximo año? Levanten la mano Tenga 100 socios Y cada uno tenga Un promedio de 10 consumidores Tiene mil ejecutivos En su negocio Mi visión construir Para el 2018 Es esta Tener una organización De más de mil ejecutivos Pero digamos mil ejecutivos Que estén trabajando Que esos mil Tengan en promedio 20 consumidores Son 20 mil consumidores En la red ¿Sí o no? ¿Y el peruano ¿El peruano cuánto Se gasta un fin de semana Saliendo a comer Con la novia Con la familia? ¿Más de 50 dólares O menos? Más Que digan un promedio Entonces los peruanos Pueden consumir 50 dólares Al mes ¿Sí o no? Que consuman 50 dólares Al mes Eso es igual A un millón de dólares En volumen ¿A quién le gustaría Un millón de dólares Así? Eso está Levanta la mano Responden los consumidores Siguiendo ¿Ya les salió la llamada? ¡Hola! Home meetings ¿Listo? Home meetings Consejos rápidos Home meetings Sigue haciéndose igual Tenga productos Para degustar a la gente ¿Qué hay para tomar? Café Un té Un choc ¿Tiene hambre? ¿Hay proteína? ¿Eso es lo que hay? O agua ¿Eso es lo que se da? Arranquen home meetings A tiempo Pongan música electrónica Antes de iniciar Un deep house Y literalmente En el cierre Intente también De sacar consumidores ¿Ya han terminado Como el gordito? ¡Echa de lo que llamaría! ¡Levanten la mano! ¿Qué le digo a usted? ¿A la gente a usted la llama O a ellos lo llaman? ¡Llama! ¡Llama! ¡Yo te aviso! ¿A quién ha pasado Que le dice yo te aviso? ¿Y quién se queda esperando la llamada? Ese un aplauso Porque por lo menos Están haciendo algo Entonces Después de todo El secreto Es sacar una segunda cita ¿Claro es con eso? Pongan ahí El secreto Es sacar una segunda cita ¿A dónde lo voy a llamar? Y sea profesional ¿Qué significa? Que si yo a Luchito Le digo que lo voy a llamar Martes a las 5 de la tarde ¿A qué hora lo llamo? Porque ya quedo Con mi profesional Llamándole a las 7 de la tarde ¿Claro es con eso? ¿Sí o no? ¿Listo? ¿Eso le pasa al prospecto? No es por asultarte O al perder el WhatsApp Saben que le has leído el mensaje ¿A usted le ha pasado Que usted ve a la persona en línea? ¿A qué le ha pasado eso? Dice Este huevón es huevón O sea Yo lo estoy viendo Y no me conteste ¿Quién se ha sentido así Cuando hace un cierre? ¿Qué pasa con esto? Imagínense que un socio Si yo tenga un año No se va a nadie Llama a la tía Le metió un batido Además ¿Quién de aquí Ha tenido un pago Es un cierre Una vez en la vía La otra malo ¿Quién se le ha pagado algo? Ahora Cuando a usted le pagan Que sea 20 dólares ¿Esos 20 dólares Saben mejor que su salario ¿Sí o no? Porque dicen ¡Esto es el pago! ¿Ves? ¿Me pagaron 20 dólares? Además Cuando se los gastan Se los gastan con un amor Y una pasión Y si pueden Con el escéptico Saca la tarjeta su Consejo En el cierre Sencillo Básico Complicable Lo voy a dar muy sencillo ¿Qué fue lo que más te gustó? El negocio El producto Excelente El producto Buenísimo ¿Qué producto te gustó? Tal y tal y tal ¿Cómo lo vas a pagar? ¿Qué fue lo que más te gustó? El negocio El producto El negocio Excelente ¿Con cuál paquete te gustaría entrar? Ganando el 40 O el 20 El 40 Excelente ¿Cómo lo vas a pagar? Pida la plata Díganle a la para Hay que pedir la plata Díganle a la para Hay que pedir la plata Díganle a la para Hay que pedir la plata No Ya listo Para ir terminando La diferencia Entre un networker Y un vendedor Y un networker Es que el trabajo Del vendedor Termina cuando se cierra la venta Y un networker Está empezando Cuando se cierra ¿Quién ha pasado En este negocio Que se ha vuelto psicólogo Neurólogo Terapeuta Relacionista Yo les voy a contar A ustedes A mí la gente Me pidió consejos Con el esposo Y yo estoy sondeo Te puedo enseñar ¿Cómo que asustemos? Te lo puedo enseñar Vamos pasando El único lugar En el que el éxito Viene antes del trabajo Es en el diccionario Entonces ¿Hay que trabajar O no hay que trabajar? Sí ¡Mucho! Mi último regalo Para ustedes Ya para ir terminando Es algo que estoy diseñando Ya tengo 10 videos Para el otro mes Voy a tener 20 No los he subido Son videos que hemos hecho Con mi equipo Con Héctor Y con todos De 5 minutos A 7 minutos Nos les enseñamos Cómo agendar Cómo cerrar Cómo involucrar Y va a ser gratis Para todos ustedes Y además Tienen que seguir En el canal ¿Quién le gustaría ¿Quién le gustaría tener un salón Así de lleno? Consejo Deja hablar mal El balai Porque no es 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 el balai Los patean ¿Sí o no? Sí Ahora ¿Usted cree que no es el balai Mundial O es una conversión De solo un sector? No es el balai El humor es necesario ¿Sí o no? Sí Pásenla bueno Hermano Y yo les voy a enseñar a ustedes Lo bueno que se puede pasar En eso para terminar El día de hoy ¿Ok? Cúsela Se dicen que no Ríase Ríase Le dicen que me muere el día Mañana el balai No le dicen Con la mañana Díselo Ríase Pum Este es el hongo ¿Quién le parece cuánto? Todo esto lo hice Un día En un día ¿No? ¿Estás rico? Ahora pasamos de gato Adelante está Héctor Asustado Nos teníamos a más de 5 kilómetros de altura La calle dura como un minuto el perro Eso es más mío que tirarse al edificio Pero de ahí usted no piensa nada Uy, suave, vuelve así, vuelve así El que sigue, ese, eso sí da miedo Dale play a ese Eso es un tour que yo se recomiendo hacer a todo el mundo Usted paga 2.500 dólares Lo montan por un piloto de la acción en Estados Unidos Lo montan en un avión y lo llevan a hacer piruetas Y usted maneja el avión Ahí en el área O sea, aguántelo, no lo doblan Lo pasan a 7 pies de las rocas en el avión Lo pasan a 7 pies de las rocas en el avión Balantelo 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 más Más Un poquito más Ahí, ¿no? Ahí está ya, déjalo por ahí De ahí estoy casi vomitando Me se me laja De ahí eso Por adelante De ahí eso que está haciendo la pirata Vean este que viene No, 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 no ¿Perdinando? 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 Dale, ¿no? Dale, ¿no? ¿Perdinando? ¿Perdinando? Yo creo que es un maldito El tema se me cayó Ahora ¿Quieres contar con esto? ¿Qué le quiero contar con esto? ¿Vale la pena hacer este negocio, sí o no? Sí. ¿Sabe cuánta gente en el mundo vive eso? No es la planta que usted gana, es las experiencias que usted puede vivir con esto. Y eso para mí vale más que cualquier cosa. Ahora, simplemente ya para terminar, yo simplemente allá me mandaron una foto de lo que hice la transferencia en la noche. Uy, ¿te vuelvo? ¿Y me pasaron esto? ¿Que me llegó mi regalo de Navidad? ¿Verdad? Y yo le digo algo, este mes no es el mejor mes de mi negocio, pero yo sé que este negocio me va a pagar todas esas cosas. Porque yo tengo convicción en eso, tengo convicción en mí que la puedo sacar adelante. Yo no sé si usted lo va a hacer, pero yo sí voy a sacar mi negocio, ¿no? ¿Quién de aquí en Perú va a sacar mi negocio, no? Entonces, dejen de ser tan vidoso, dejen de enfocarse en el miedo y comienzan a enfocarse en el futuro y no se quiere en su vida. ¿Por matar ese diésel? Esperándome de vergarlo de Navidad para Navidad, a mi 26 años. Para despedirme hoy, esa es la meta. Solo patrocine una persona a mí y se llama El Campo. Patrocine cuatro mil, mitad deje pago. Patrocine ocho mil y se repaga. Yo le digo algo a usted, si nunca hubiera regalado una academia, pero yo le garantizo que después de esa academia, su negocio no va a ser el mismo y el otro año va a ser usted que se ha completado en sus sueños. Muchas gracias. 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 Gracias.